Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Gente, vamos con nueva mecánica, vamos con nuevo campeón para el juego En este caso tenemos a Sivir, muy sexy, I like it, I like it Así que vamos a echar un vistazo a todas las cartas que acompañan a este nuevo campeón ¡Go! Antes de nada gente, nueva palabra clave Y aprovecho para decir, vale, que todas las cartas que se mostraron en el día de ayer Como no las pude subir al canal porque no me dio tiempo Quería meterlas en este vídeo pero al final he visto que me iba a quedar una review demasiado larga, vale Así que en lugar de esto, si queréis echarle un vistazo, podéis hacerlo O bien en el Twitter oficial de Runeterra España, vale, o a través de mi Twitter, vale Que también le he metido por ahí un RT Así que ahí tenéis las 17 cartas del día de ayer, si no las habéis visto todavía, muy recomendable Dicho esto, comenzamos con lo nuevo del día de hoy Nueva palabra clave, como estaba adelantando, reputación Se activa si los aliados han infligido 5 o más de daño en al menos 4 ocasiones en esta partida Hasta día de hoy esto, pues podría parecer algo relativamente complicado Que no vamos a lograr en muchas partidas Pero, gente, antes de que digáis nada, vamos a echar un vistazo a las cartas de hoy Comenzamos con esta primera imagen donde tenemos un hechizo lento Coste 2, arenas despiertas Invoca un embestidor de las arenas ¿Qué es esto de un embestidor? Gente, lo tenemos justo a la derecha de la imagen, vale Sería este 5-2 con endeble y coste 2 Ya estamos empezando ahí a darle al coco Ostras, endebles por aquí, con surima A ver con qué campeón puedo combinar esto Pasamos a la siguiente carta Ito, coste 5, sepultura de arena Cuando a los aliados atacan, invocamos un embestidor de las arenas en ataque Embestidor de las arenas, clarísimo, protagonista del día de hoy Y a continuación tenemos por 4, un 6-3 Aplasta huesos, despiadada Que cuando lo jugamos invoca 7 embestidores No, esto me lo estoy inventando, gente Perdón, perdón, perdón Tenía que hacer la broma, tenía que hacer la broma Tiene reputación, vale Como hemos visto, esta palabra clave Que hayamos conseguido hacer 5 de daño en 4 ocasiones o más en esta partida Y pasaría a costar 2 Por lo tanto, podríamos bajar por 2, un 6-3, vale Buena unidad de ataque para sacar puntitos de daño al nexo Buena unidad de tradeo con un montonazo de cartas Eso sí, no tiene ninguna palabra clave más que destacar Pero pasamos, gente, a la siguiente imagen Donde encontramos nuevamente Popurrí, hechizos, hitos, unidades Y comenzamos con esta primera hito Coste 3, santuario interior, vale Con reputación pasa a costar 0, vale En lugar de los 3 de maná, cuesta 0 de maná ¿Qué hace esto, gente? Que cuando completa su cuenta atrás, que solo es de 1 Creamos hallazgos fortuitos en la mano Todavía no voy a comentar nada sobre hallazgo fortuito, vale Que lo tenemos en esta misma imagen Pasamos a la siguiente carta, coste 2 Día de paga, concentración Que ya sabemos que es este nuevo tipo de hechizo Que ya teníamos en el juego Pero ha sido renombrado, digamos, como concentración Para hacer menos lioso a los jugadores Para el que no conozca esto todavía gente O no lo tenga ubicado Aunque me imagino que la mayoría ya sabéis lo que hace Es una ráfaga, vale La cual no se puede jugar en respuesta a otros hechizos Ni en la fase de combate A todos los efectos es una ráfaga No nos consume acción Pero no podemos utilizarlo como reactivo a nada Pues tenemos este día de paga de coste 2 Con concentración Que creamos un hallazgo fortuito en la mano Hallazgo fortuito que ahora sí que vamos a ver Que es esta carta generada, creada Como ya he dicho en vídeos anteriores Porque no tiene rareza Son muy fáciles de identificar Coste 0 Hallazgo fortuito Concentración Y fugaz Elige una mejora de entre 3 Para otorgársela a un aliado Que mejoras nos pueden tocar aquí gente Porque nos dice Elegimos una entre 3 Pero no cuáles son las opciones Bueno no pasa nada Porque para eso me he preparado esta imagen Improvisada La cual he llamado Mejora de hallazgo Donde tenemos todas las mejoras Que nos pueden salir, vale Digamos que nos van a dar a escoger Entre 3 de estas Nada más lanzar el hechizo Va a ser totalmente aleatorio gente Y nosotros podemos escoger La que queramos Y entregársela a un aliado Si os dais cuenta Todas ellas tienen coste 0 Y también tienen concentración Por lo tanto Las podemos jugar inmediatamente Después de este hallazgo Y tenemos desde Más 0 más 2 Más 1 más 1 Más 2 más 0 Que lo tenemos Abajo a la derecha de la imagen Ataque rápido Aguante Abrumar Temible Contendiente Escudo de hechizos gente Mencionado esto Volvemos a la imagen anterior Donde tenemos el día de paga Que nos genera este hallazgo fortuito Y el propio hallazgo fortuito Nos dice que elegimos Una mejora entre 3 Para otorgársela a un aliado Gente Nada de hasta final de ronda Carta Súper flexible Nos vamos a poder adaptar A un montonazo de situaciones Vamos a poder dar Más vida a la unidad Vamos a poderle dar Más daño Subir un más 1 Más 1 A cada cosa Darle alguna palabra clave Que nos interese Que yo creo que nos van a interesar Y luego entraremos En más detalle De por qué ¿No? A continuación Tenemos este coste 5 Común Navega Ruinas 6-4 Buenas estadísticas Me gusta Ya lo he dicho muchas veces Gente Perdonadme No quiero ser pesado Pero me gusta mucho Que estén sacando Este tipo de unidades Pues que tengan Un atributo Bastante más elevado Que el otro ¿No? Y aporta bastante variedad No todo unidades 2-2 3-3 5-5 Etcétera Y además de ser este 6-4 Tiene escudo de hechizos Y abrumar Gente Tiene dos palabras clave Muy interesantes Para ser un coste 5 Que puede pegar de 6 Desde mi punto de vista Unidad muy interesante Y más aún cuando veamos Lo que viene a continuación Porque ahora sí que toca La página de campeón Campeón a Yuvo Campeón a Yuvo Bueno gente Ya sabéis la manía que tengo ¿No? De decir campeón a todo Es un arbusto Es un hombre Es una mujer Todo es nuevo campeón Tenemos a Sivir Coste 4 Un 5-3 Con ataque rápido Escudo de hechizos Hasta aquí todo bastante bien Si leemos Lo que necesita Para subir de nivel Es que hayamos infligido 35 o más de daño Gente Bueno Se les ha ido de las manos 35 o más de daño Para que suba de nivel Sivir Vale Supongamos que consigue subir de nivel Pasaría a ser un 6-4 Por coste 4 Con ataque rápido Escudo de hechizos Y a ver que hace gente Cuando estoy atacando Mis palabras clave Se aplican a todos los aliados En ataque Ojito Todos los aliados Que ataquen junto a Sivir Van a tener ataque rápido Y escudo de hechizos Pero es que si recordamos Los hallazgos Que hemos visto hace un momento Le podemos dar Otra palabra clave Más a Sivir Gente Le podemos dar contendiente Le podemos dar abrumar Por lo tanto Cuando Sivir ataque Todos los que ataquen A su lado Van a tener Todas estas palabras clave Eh Un poco locura ¿No? Un poco locura Sivir a la cabeza Comandando las legiones Del Trajardeo Y a la derecha Gente Tenemos dos hechizos lentos Comenzamos con el primero Coste 6 Ricochet de Sivir Hechizo lento Con reputación Cuesto 3 ¿Vale? Pasaría a costar la mitad Y este hechizo Lo que hace es que Infligimos uno de daño A un enemigo aleatorio O al nexo enemigo Cinco veces Me encanta Porque simula Bastante Lo que es el golpeo Del arma de Sivir O sea creo que Las adaptaciones De todos los campeones Que nos están enseñando Y que nos han enseñado En expansiones anteriores Están muy bien traídas Gente Del Muba Al juego de cartas O sea esto Hay que aceptarlo Y yo creo que también Hay que alabarlo ¿No? Es que están Muy bien traídas Las mecánicas De los campeones Gente Este evidentemente Sería el hechizo de campeón Así que también Nos queremos Asivir en el mazo Después de jugarlo Y justo debajo Tenemos coste 7 Cuchilla Boomerang Hechizo lento Un aliado Golpea al enemigo Más fuerte Y al enemigo Más débil Gente Ya sé que tiene Muchísimo coste Ya sé que es lento Por lo tanto Nos pueden jugar En consecuencia Pero simplemente Nuestro aliado Va a golpear a dos Sin recibir daño En el intercambio Si el rival Solo tiene dos unidades En la mesa Vamos a pegar Esas dos unidades En la mesa Si tiene más No pasa nada Porque golpeamos Al más fuerte Y al más débil Así que siempre Vamos a hacer daño A unidades clave Y lo mejor De todo esto Es que lo podemos Combinar con Infinidad de unidades Y también es una Clara forma De conseguir hacer Esos 35 o más De daño Que es el requisito Que tenía este campeón Para subir de nivel Esto sería todo Por el día de hoy Gente Que os parece La nueva palabra Clave reputación Que os parecen Las cartas mostradas El tema de poder jugar Con esos hallazgos Que os ha parecido Sivir como campeón Pues ya sabéis Que todas estas cositas Y más lo podéis dejar Abajo en la caja De comentarios Por supuesto Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que os haya sido De utilidad Como siempre Y si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends of Runeterra Espero vuestros comentarios Gente Que siempre que puedo Saco un ratito Para echarles un vistazo Así que trato Así que trato de leer Cuantos más mejor Y de todas formas Ya sabéis que Podéis dar conmigo A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y O de mi Twitch Yugo Con tres Y Barra Baja TV Donde el día Que se lance Todo esto Estaremos ahí Prendiéndole bastante fuego Vamos a probar A todo lo nuevo Gente Vamos a Estar de charla Con la gente Que os paséis Por el chat Comentando diferentes Ideas de mazos Y echando unas partidillas Así que ya sabéis Que sois más que bienvenidos Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós